La reserva de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, ha bajado 7 hectómetros cúbicos en la última semana y se ha quedado en 992 hectómetros, lo que supone el 40,09% de su capacidad total. Según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Buendía tiene 3 hectómetros cúbicos menos de agua que hace 7 días, un total de 583, lo que representa el 35,57% de su capacidad. Por su parte, el embalse de Entre Peñas dispone de 409 hectómetros cúbicos de agua, 4 menos que la semana pasada, con lo que la reserva es del 48,98% de su capacidad total. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura aprobó el 20 de enero la disponibilidad en la cabecera del Tajo para el primer semestre de 2012 de hasta 228 hectómetros cúbicos, para trasvasar la cuenca del Segura 38 hectómetros al mes como máximo para abastecimiento y, sobre todo, para riego. Hace un año, los embalses de Entre Peñas y Buendía tenían 223 hectómetros cúbicos más que hoy, con lo que estaban al 49,11% de su capacidad. En total, la cuenca del Tajo acumula esta semana 5.682 hectómetros cúbicos de agua, dos menos que hace 7 días y está al 51,62% de capacidad total, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.